Hola, miren el tazón, ya se termina muchachas este especial de este tazón para las ensaladas Miren lo hermoso que está, está en la oferta tempranera Tengo aquí una sandía que voy a partir, bueno más bien ya la tengo partida Partí aquí una, ya la hice en tres partes, vean es que completita la voy a poner en el tazón Así que vamos a comenzar a partirla Y miren ya tengo aquí mi tablita con las verduras y las frutas Miren lo lindo que se ve en este tazón Bueno vamos a comenzar a partir la sandía Miren lo lindo que se ve en este tazón bueno miren niñas miren qué rico plato de saldilla miren lo grande que está este y todavía hay un espacio por aquí para ponerle más esta fue tres cuartos de sandía lo que le tuvo al tazón miren lo que voy a hacer con el otro cuarto de sandía por aquí mi jarra y voy a poner la otra parte y 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 ya tengo aquí un vasito con hielo y 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